Hola a todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal El día de hoy les traigo una nueva reacción de las que normalmente ya estamos acostumbrados semanalmente El día de hoy volvemos con uno de los videos de mi amigo de Sello Tricolor Que hoy nos trae la segunda parte de los otros 5 goles más gritados de la selección Colombia Como les digo ya hicimos una primera parte de reacción de este video Que te la dejaré en la descripción o de pronto para ir en una pestañita Y hoy viene acompañado del señor Chapas el crack Entonces veremos que nos tiene preparado hoy el señor Tricolor Por agradecerle a el pues por dejarme reaccionar a su contenido Obviamente todo lo en la descripción va a quedar su canal Va a quedar el video para que puedan ir a apoyarlo y a dejarle las gracias por hacer este gran contenido que el hace Como saben el también es muy enfocado a la selección Colombia Entonces pues también sería chévere que lo apoyara Entonces vamos a ver el video y a ver que nos traen ¡Vamos! Pero antes de iniciar el video quiero contarles sobre un juego que he estado probando los últimos días Se trata de Football Teams Es un juego gratuito de navegador que consiste en convertirte en el mejor manager de fútbol del mundo Donde tienes bastantes retos jugando las ligas online que ofrece el juego Para afrontarlos tendrás que formar tu propio equipo Mejorar tu estadio Elegir, personalizar y entrenar a tus jugadores para sacar el máximo potencial Puedes hasta hacer packs openings para conseguir los mejores artículos y superar a tus rivales Entonces el link del juego ya se encuentra acá en la descripción de mi video Entras desde tu navegador, te registras y ya tienes todo para jugarlo gratuitamente Y ser el mejor estratega de fútbol ¡Allá nos vemos! Bueno, viene con su intro Por cierto, hoy estoy como... Estaba horrible y me salió esta otra cabeza por acá ¡Desastroso! En el amplio repertorio de goles que tiene la Selección Colombia desde hace más de 80 años Son muchas las anotaciones que nos han hecho emocionarnos y gritarlas desde el alma Es por eso que hemos decidido realizar una segunda parte de nuestro video Esta vez basándonos en sus comentarios Así que esta Parte que ya reaccionamos Estos son otros 5 goles más gritados de la Selección Colombia Número 5 James Rodríguez contra Perú Al igual que en la lista anterior Iniciamos esta con un tanto que nos dio al pase al Mundial La Selección llegó a... Este fue el llamado Pacto de Lima, ¿no? Ese fue el primer gol de ese partido En la clasificación a Rusia La última fecha de las eliminatorias a Rusia 2018 Sin su pasaje asegurado Pues había caído como local ante Paraguay en la jornada 17 Enfrente estaba una selección peruana Que buscaba acabar con 36 años de ausencia en las Copas Mundiales Y que llevaba un invicto Además de 5 fechas Sin duda Era un partido complicado Que solo pudo destrabarse al minuto 55 Cuando James Rodríguez Casó un rebote en el área de pierna derecha Y ponía a Colombia en zona de clasificación directa Ese tanto A la postre Les dio el pase a los cafeteros a su sexto mundial Sin importar el posterior empate de Paolo Guerrero De derecha de James Muy buen gol ¡Qué golazo! Número 4 Faustín Y pensar que al parecer Hoy salió la noticia de que James Se va para Qatar Entonces pues No sé, no sé, no sé Respecto a ese tema ¿Qué se puede decir? Espera a ver cómo se resuelve Porque pues Sabemos que la situación de él en el Everton Es bastante complicada Entonces pues Vamos a ver qué pasa Lo importante es que él al parecer Está poniendo por encima la selección Pero pues A ver cómo le cuesta eso a él en su carrera ¿No? Vamos con el cuarto Tino Esprilla contra Argentina Es casi imposible encontrar un colombiano Creo que esa es la voz de chapas Que no haya oído de este encuentro Era la última fecha de las clasificatorias Para el Mundial de Estados Unidos 94 Argentina y Colombia Debían definir quién sería el clasificado directo Al Mundial en el Estadio Monumental de Buenos Aires Colombia se encontraba primero en la tabla con 8 puntos Argentina estaba solo uno por debajo Aquella noche fue un recital impresionante de fútbol Es difícil elegir un solo tanto de este encuentro Puesto que todos fueron sumamente importantes Pero en este caso nos quedamos con la cuarta anotación Creo que es la del globito, ¿no? Es la de las clasificadas Netamente por su belleza Al final Colombia se clasificó en el primer puesto Argentina por su parte tuvo que jugar el repechaje Es mucho gracioso Lo más chistoso es escuchar este partido O los goles de este partido con la narración argentina Eso por ahí está en YouTube Normalmente, o sea, todas las jugadas de Argentina Pues son como súper emocionantes Y los goles de Colombia son como Gol de Colombia Lo acaba de hacer al minuto 13 Asprila Y entonces es como que uff O sea, no sé, siento que ahorita son como un poco más neutrales Al momento de narrar Porque en ese momento sí ¡Qué golazo! ¡Un golazo! Número 3 Mark Koskol contra la Unión Soviética El gol olímpico Posiblemente no habías nacido cuando esto sucedió Chile 62 Posiblemente Se recuerda como el debut de Colombia en las Copas del Mundo En aquella cita, nuestro último partido en la fase de grupos Fue contra la poderosa Unión Soviética Potencia mundial en aquel tiempo Solamente a los 11 minutos de aquel encuentro La selección ya perdía por 3 a 0 Gracias a los goles de Ivanov y Chislenko Colombia consiguió descontar al minuto 21 De esa manera concluyó el primer tiempo Fue en la segunda mitad cuando el capitán Mark Koskol Lanzó un tiro de esquina desde la izquierda Y convirtió de esa manera El único gol olímpico en la historia Único Es colombiano Colombia consiguió empatar a 4 goles La causa colombiana parecía perdida Sin embargo los soviéticos se llevaron una buena sorpresa Ah, y el arquero se confió en el defensa Y recordemos que el arquero de esa época era Lev Yacin, ¿no? En 10 minutos memorables La presión colombiana comenzó a dar resultado Número 2 Radamel Falcao contra Polonia Todos conocemos el Hermoso gol Yo creo que ha sido de los goles Que yo más he gritado en mi vida El calvario que fue para Radamel Falcao Perderse la Copa Mundial de Brasil Hashtag te amo Falcao 2014 y los años posteriores a ello Rusia 2018 se mostraba como la revancha perfecta Para el Tigre Aunque el debut no fue como se esperaba Pues los cafeteros cayeron 1 a 2 ante Japón Había que ganarle a Polonia para seguir en competencia Esto se consiguió ¿Y de qué manera? Pues la selección goleó a los europeos 3 por 0 El segundo de estos fue hecho por Falcao Gol que significó un desahogo por él Y una alegría inmensa Para todos los colombianos que lo vieron caer lesionado Tan solo unos meses antes del mundial anterior Total Bien El pase de Quintero Número 1 Albeiro Usuriaga contra Israel El repechaje de... Ah De repechaje al Italia 90 ¿Sí o qué? Creo que esa vez pasamos por repechaje Colombia e Israel para la Copa Mundial de Italia 90 Aunque solo tuvo un gol de diferencia Será recordado por quienes lo vieron por ser el gol que nos clasificaba nuevamente a los mundiales después de 28 años Albeiro, el palomo... Hay casualidad, ¿no? Al parecer en los mundiales que nos ha ido bien llevamos camiseta roja, ¿no? Hmm Usuriaga fue el autor del único tanto en el partido jugado aquel 15 de octubre de 1989 en Barranquilla Cuando Colombia sacó una mínima ventaja frente a los israelíes En el partido de vuelta, jugado en Ramat Gan, el encuentro quedó en ceros Lo que le dio el pase a los de Maturana a su segunda Copa del Mundo Alberto el palomo Usuriaga... ¿Albeiro o Alberto Albeiro? No me acuerdo ya Uy, dudas ahí Antes de irnos, queremos agradecerle a Chapas el crack por su colaboración en este video Gracias Chapas Gracias a ellos Bueno, ahí escucharon a Chapas también para que se suscriban al canal de él Porque él también colaboró en este video Y bueno, amigos, esta fue la reacción de hoy en el video de 5 goles gritados de la Selección Colombia No sé si Sello tendrá una tercera parte Tendría que mirar bien porque creo que no la tiene Pero si no estoy mal, creo que dijo que la haría Pero qué otros goles podrían entrar acá A ver, pensemos De pronto... Uy, no sé, no se me ocurre ahorita ninguno De pronto algunos de las eliminatorias de 2014 Otro de la eliminatoria del 2018 De pronto el de cabeza de Falcao contra Brasil No sé si se acuerdan Igual es así Y entonces pues sería muy bueno que pues si Sello está viendo esto Pues haga el video para reaccionarlo Entonces Listo amigos, esto fue todo por el día de hoy Este fue como por así decirlo la reacción de la semana Recuerden que si el video les gustó Darle like Compartirlo con todos sus amigos Para que más gente se suscriba Y conozca el contenido que estoy haciendo Suscribirse en activando la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Y no siendo más Muchas gracias por ver mi contenido Mi nombre es Juan Pablo Probablemente este fin de semana nos vemos con un nuevo video De los que pues normalmente acostumbramos Tipo de informativo Histórico Todo lo que se me dé la gana de hacer Y nos vemos en una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete!